Tanta crueldad. Digo, algo nos pasa como sociedad. Como un tipo que es completamente normal, cara, señor, profesor de artes marciales, y de la nada, yo sé, acá traemos una empresa para decir que es un psicópata, y el psicópata explota el día que mata, y antes no deja signos. Y de la nada mata a la mujer, a la suegra, a la cuñada, y gracias a Dios falló en matar a su beba, porque la discusión era si era su beba o no, de 11 meses, a otro chiquito de 11, otro se pudo escapar, y encima de todo lo que hizo, porque los dos chicos están en este momento de terapia intensiva, por las heridas que tienen, especialmente el nene, que tiene heridas muy graves en el abdomen, la beba tenía heridas cortantes por todo el cuerpo, y además dejó el gas abierto y una vela prendida. O sea, confieso que la violencia que tiene la sociedad argentina en este momento, ya a mí me supera. Fabi, esta persona podría haberse topado con vos, conmigo, con cualquiera que nos mataba. Él no estaba midiendo a quién mataba, él mataba a cualquier ser humano que se le ponía enfrente. Esta fue la explicación que se dio después de que lo recibió en el hospital. O sea, el nivel de ira que tenía era tal que él era capaz de matar a cualquier ser humano que se le cruzara. Por eso no midió si era la hija, el hijo, la suegra, no importa. A quien tenía enfrente un vecino, lo mataba. ¿Sabés qué me estoy preguntando yo, desde que escuché esto? Que el caso ya está resuelto. Este es el asesino, el asesino va preso, las personas murieron, los chicos quedan huérfanos. Un desastre por donde se lo mire. Este hombre va preso. ¿Cuántos años? ¿Qué existe en este país? Y te agrego más. Discutimos durante años la diferencia entre cadena perpetua o prisión perpetua, reclusión perpetua, cadena perpetua. No la hay por los pactos internacionales. Ninguna de las dos diferencias. No hay perpetua en Argentina, no hay por los Estados Internacionales. ¿Robledo Puch? Bueno, tenemos un informe preparado por si Robledo Puch sale en libertad. Bueno, perdón, el caso Barrera también. La pregunta que uno se hace es... El caso Barrera, que también hoy está en prisión domiciliaria, paseando por todo Buenos Aires, como tenga ganas. Yo desde que escucho esto, que no dejo de preguntarme, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con este ser humano que hizo lo que hizo este desastre? Por más que hoy vaya preso, no me interesa. ¿Cuántos años va a estar en la cárcel, Fabián? Esto responde... Yo te agrego a eso, sí, pero ojo que el discurso tuyo, yo sé que vos no, pero el discurso tuyo lo toma y te dicen, ves, tiene que haber pena de muerte. Ojo. Lo que tiene que haber es perpetuas en serio y un sistema...